hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal cocinando con verla cocina con amor mi nombre es verónica rodríguez y hoy te vamos a enseñar una espectacular receta hoy estamos nuevamente con mi amiga la chef pastelera andrea villanueva su chef de la serie de los postres así seguimos con esta serie espectacular donde les estamos enseñando grandes secretos así que aprovechen que nos tienes para hoy vamos a preparar lo que muchos siempre quieren tener en casa el postre de tres leches preparen lápiz y papel porque esta receta es súper fácil súper económica y espectacular vamos vamos a partir con lo que es primero la esponja que es la base de nuestro pastel de nuestra torta de nuestro postre en un bolo limpio para poder conectar nuestra máquina en un bolo limpio vamos a tener seis yemas seis claras en total seis huevos enteros separados y vamos a batir nuestras claras primero a nieve con una pizquita de sal aquí yo ya tengo las claras separadas ya están a temperatura ambiente generalmente cuando uno va a ser siempre pasteles tratemos de tener todos los ingredientes a no ser que la receta lo diga temperatura ambiente vamos a poner aquí una pizquita de sal que también ya la teníamos lista regular de mesa ok sal fina sal regular si tienen la coche también es un poquito menos solamente para ayudarnos a airear un poquito a incorporar más aire a nuestra receta con el merengue ok vamos a batir las claras vamos a agregar azúcar granulada ok regular regular granulada normal y vamos a ir a punto medio vamos a incorporar nuestra azúcar en tres tiempos para que nuestro merengue quede bien firme vamos a agregar nuestras yemas una a una vainilla agregamos nuestra harina con polvos de hornear y de ahí nos vamos a preparar nuestra bandeja y esto es harina todo un todo uso 30 harina de todo uso harina selecta de trigo blanca harina blanca de trigo ok entonces vamos a batir nuestras claras hasta que cojan una espomucidane media y de ahí vamos agregando el azúcar en tres tiempos para que nuestro merengue de base quede bien y así el el bizcocho nos quede bien esponjocito y firme para que después podamos remojar con nuestra mezcla de tres leches este postre se hace en diferentes etapas esta es la primera etapa vamos a preparar nuestro bizcocho una vez que nuestro bizcocho ya esté horneando vamos a empezar a preparar lo que es nuestro remojo o nuestro entre comidas relleno que eso va a contar de tres leches van a ser la leche condensada leche evaporada leche condensada de cualquier marca porque la gente me dice lo que les dé a ustedes en su bolsillo recuerden que acá estamos cocinando con amor no interesa la marca ok bien importante eso mucho mucho amor ya le agregué dos veces el azúcar mis claras ya están batidas un poquito en blanco cuando ya empieza a agarrar un poco más de vuelo de cuerpo voy a agregar mi última parte de azúcar regular ok aquí pero ya estamos tomando la consistencia de nuestro huevo a punto de escriba como ya se lo han nombrado anteriormente vamos a bajar la velocidad a nuestra máquina de batir y nos vamos a ir agregando nuestras yemas uno a uno hasta que se incorporen este merengue es súper rápido es un merengue especial para lo que es torta de bizcochuelos si quieren hacer una torta de cumpleaños con esta misma base también les sirve es muy fácil muy sencillo de usarlo ok cuál es la diferencia entre este merengue el merengue que hicimos anteriormente el merengue francés el merengón que hicimos en la clase anterior ese merengue nosotros queríamos que nos quedara el azúcar de una vez absorbida para endurecer un poquito nuestro merengue y que nos quedara con postra ahora lo que queremos es que el azúcar queme un poquito la clara en tres tiempos cosa que nos ayude a mantener las burbujas de aire ok estamos aquí agregando ya la vainilla siempre a paso lento ahora lo que yo voy a hacer es mi harina yo ya la tengo cernida le voy a agregar lo que son los polvos de hornear ok que es una cucharadita cucharadita chiquita ayúdame con eso y ya cuando esto está a punto de escriba lo vamos a ir incorporando con lo que es la espátula de forma envolvente como también ya se los he enseñado que son pequeños detalles que uno tiene que ir aplicando en el día a día en lo que es la pastelería de la casa o pastelería profesional aquí ya alcanzamos lo que es un punto de escriba que yo estoy dando vuelta a mi máquina y está quedando el rastro de lo que son la batida verdad entonces solamente lo vamos a apagar porque ya como incorporamos nuestra azúcar en tres tiempos la azúcar ya se disolvió hace rato solamente estábamos agregando un poquito más de aire a lo que es la mezcla entonces aquí estamos con eso vamos a incorporar nuestra harina en forma como esparciéndola alrededor como solamente es como una taza una taza y media de harina dependiendo lo que vayan a hacer de la receta que les presentamos ahí abajo en la cajita donde está todas las instrucciones para desarrollar la receta la esponja vamos a ir en forma envolvente siempre para no bajar el aire que hemos estado incorporando por 10-15 minutos y siempre que el azúcar esté disuelta y esto es súper rápido 1 2 3 para la para la clara batida 1 2 3 para incorporar ya tenemos nuestra nuestro molde o la forma de pirex enmantequillada con margarina esparcida con una brochita con un pedacito de papel de toalla le vamos a poner un poquito de harina para que cuando esto ya suba y quede cocinado en 15 20 minutos en un horno a 350 grados fahrenheit que ya no tenemos precalentando calentando desde que empezamos a hacer nuestras preparaciones siempre para calentemos el horno es preferible que esté precalentado a que pongamos algo y después se nos echa a perder vamos en bastante forma envolvente a preparar nuestra esponja aquí pueden ver que ya casi no nos queda nada de harina alrededor yo siempre voy al medio alrededor y voy dando vuelta a mi bolo tenemos que disolver todo lo que es harina para que después cuando cortemos nuestro bizcochuelo y vayamos a servir no pasemos vergüenza de que está un pedacito de harina y al medio entonces ahora vamos a nuestra forma a nuestro budinera el pirex el molde que tengan de aluminio y recuerden nunca el medio siempre orilla a orilla como el bailarín de orilla a orilla cuando uno baila el tango cuando baila la milonga cuando bailamos la cueca en chile es de lado a lado siempre de lado a lado entonces como nos va a sobrar un poquito no lo aplasten no golpeen recuerden siempre ocupan otra espátula o se van por la orillita con la mano y vamos a esparcir para que nos quede un bizcochuelo bien parejito casi profesional jajajaja no de ahora en adelante todos los postres que ustedes hagan van a ser profesionales voy a pedirte los otros dos los otros dos para meter ya esto se va a ir al horno ahora inmediatamente entonces vamos al horno 350 por 20 minutos a los 15 minutos 20 minutos vamos a sentir un poquito de olor dejémoslo secar un poquito vamos a saber que está listo cuando insertemos un palillo de dientes o un cuchillo seco salga limpio y salga limpio ok ya volvemos bueno amigos ahora nos vamos con el segundo paso que es la salsa con que vamos a remojar nuestro bizcocho andrea enséñanos cómo es este si lo que vas a hacer bueno acá el jarabe que vamos a preparar primero que nada es para darle un sabor hay mucha gente que no hierve las leches a mí me gusta darle un hervor para que todo quede bien como concentrado y cuando apartamos nuestro bizcocho salga el aroma ok entonces siempre es bueno tener aparte lo que son la canela en palo en rama vamos a tener agua y azúcar que esto se va a poner a una olla a hervir con la canelita en varas o en ramas ok una vez que esto ya hirvió lo dejamos reposar vamos a agregar la ralladura de naranja una ralladura de naranja un clavito dos clavitos de olor porque eso acuérdense que es fuerte vamos a poner nuestra vainilla y vamos a agregar la mezcla de nuestras tres leches las recetas ya están estipuladas en nuestra en nuestro abajo de nuestra ventanita verdad entonces aquí tenemos la mezcla de nuestras tres leches vamos a hacer hervir este jarabe o este sirup como se dice verdad una vez que eso hirvió lo dejamos enfriar agregamos nuestras tres leches y luego que nuestras tres leches agarran el hervor apagamos vamos a agregar nuez moscada fresca rallada o en polvo ya y vamos a poner lo que es una yema de huevo temperada ponemos un poquito de leche caliente en nuestra yema y de ahí a la olla revolvimos fuera del fuego para que no se nos ahume la leche y estamos listos ya vamos a tener nuestro bizcochuelo saliendo del fuego esta cocina huele espectacular apenas salga eso lo vamos a hacer unos hoyitos y rellenamos con nuestra salsa para decorar y finalizar con nuestro merengue así que mientras nuestro bizcochuelo termina de estar en el horno ya volvemos bueno amigos y ya vamos a entrar en la fase final de este delicioso postre de tres tres leches después de haberlo sacado del horno duró 25 minutos aproximadamente pero recuerda que todos los hornos son diferentes correcto una vez que tú pones tu cuchillito dentro y sale así limpiecito ya está todavía está caliente y aquí está nuestra mezcla de las tres leyes y las especias tal cual como caldo nos indicó así que bueno andrés ya puede ser caldo como salsa como quieran llamarle esto es lo que nosotros le vamos a agregar con esto todavía medio tibio y vamos a pincharlo con un cuchillo que es lo más lógico para que pueda absorber como toda la esponja ya lo pinche entero lo primero que van a hacer es poner si tienen una botellita para ponerle una brocha es más cómodo siempre las orillas primero con mucho cuidado ok y la última parte ya el final va a ser el medio ok no vamos a poner todo 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 nuestro caldo que hemos preparado para que nos quede realmente como un flancito como un flancocho como le llama el puertorriqueño esto va a ser poco a poco para que se poco a poco correcto el líquido después de dos horas en la nevera ya el líquido todo se absorbió la salsa correcto está todo se quitó ya quedó todo absorbido abajo completamente si quieren lo que haya quedado lo guardan como les digo para ir agregando lo a los días que se lo vayan a ir comiendo si es que dura entonces preparamos acá un poco de merengue italiano que es el que se mantiene un poquito más en la nevera la receta la podemos incluir abajo o lo podemos poner en otro capítulo se le puede poner también se hace chantilly si le puedes poner chantilly y lo ideal es así si no tienen las boquillas que podemos hacerlo con cuchara y sólo botarlo arriba con la cuchara y lo que se hace es con un tenedor se levantan los piquitos o se le hacen rayitas ok entonces la gente que no tenga en su horno como para ponerlo a gratinar dos minutos para que el merenguito quede como tostadito lo que yo siempre hago es para evitar eso que se me seque mucho el merengue le polvoré un poquito de canela en polvo y ya eso te va a ayudar a incentivar o afirmar un poquito más los sabores que ya le agregamos a toda nuestra mezcla de de las especias en el caldo o en la salsa que hicimos entonces ahora vamos a agregar acá y ya después planteamos para poder disfrutar lo que es un pedacito de tres leches para tu marido ya volvemos adiós bueno amigos después de dos horas que tuvimos nuestro bizcocho en la nevera absorbiendo todos los líquidos de la salsa que le echamos entonces aquí ya andre nos va a explicar qué fue lo que hizo para finalizar nuestro postre nosotros preparamos ese merengue italiano lo pusimos arriba teníamos un abro una torchita para darle una quemada si no acuérdense que lo pueden poner en su broiler o en su gratinador del horno 23 minutos rápido y ya aquí lo tenemos decorado pusimos unas fresas encima vamos a cortar un pedacito para que puedan ver lo alto que quedó una vez que tú le vas poniendo por la orilla primero todo lo que es el caldo o la mezcla de las tres leches eso va a empezar a crecer más porque la esponja absorbe todo el líquido y entonces al final se le pone al medio lo que vaya a sobrar del líquido ok vamos vamos a hacer una pequeña cirugía vamos a cortar un pedacito para que ustedes puedan ver yo ya preparé un plato con una decoración muy sencilla en la cual vamos a poner también un poco de fresas siempre nuestra querida menta que no nos abandona nuestra mejor amiga para los pasteleros la menta con la menta todo lo resuelve y entonces vamos a sacar el pedacito de tres leches ya frío de la nevera directo al plato que ya está decorado con unas chispitas de cinnamon o de canela vamos a acompañar lo que es esto para darle un poquito de brillo lo que quedó abajo del juguito de nuestro caldo claro lo escurrimos así para que quede un poco más brillante lo que es nuestro merengue y ahí estaríamos listos para disfrutar el merengue y el bizcocho de los tres leches bueno amigos si la receta de hoy te gustó te pido que vayas a nuestro canal en youtube te suscribas y activen la campanita para que cada vez que tengamos una de estas espectaculares deliciosas recetas dulces o saladas seas tú el primero en disfrutarlo y recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor muchas bendiciones adiós